Bueno, el fin de semana largo, ¿qué dejó, Mauro? ¿Dejó una moneda? ¿Dejó visita? ¿Dejó algo? La verdad es que el balance fue positivo, por lo menos por parte de las autoridades, tanto provinciales como locales. En Santa Fe tuvimos un promedio de un 84% de ocupación hotelera, en hoteles de 3 estrellas o superior, incluso es un 30% más de lo que había reservado en la previa del fin de semana. Esto quiere decir que mucha gente por ahí se decidió a último momento a venir aquí a la ciudad de Santa Fe. Si se lo compara con el mismo fin de semana largo del año pasado, fue un 12% por encima de lo que habíamos tenido en el 2023, es decir, que de a poquito se va mejorando. También a lo largo del año, fin de semana largo tras fin de semana largo va aumentando la cantidad de gente que viene a visitar Santa Fe. Cerca de 400 millones de pesos es el estimativo de lo que se movió durante este fin de semana largo aquí en la ciudad. Está repartido no solo en la parte hotelera, sino gastronómica, de esparcimiento, en todo lo que tiene que ver con justamente el sector turístico. Y ya a nivel provincial también, un promedio de un 80% de ocupación en toda la provincia. Algunos lugares más, otros menos. La zona de la costa estuvo muy bien durante este fin de semana. La zona de las cabañas. Es el último fin de semana largo del año porque, por ejemplo, Navidad cae entre semana, así que tampoco va a haber allí un fin de semana largo. Y después tenemos el feriado del 8 de diciembre, que es domingo, si no me equivoco. Tampoco influiría en este sentido. Pero vamos a escuchar de la voz justamente de los funcionarios, Marcela Everard, secretaria de Turismo a nivel provincial, y Rosario Aleman, secretaria de Producción y Empleo de la Municipalidad de Santa Fe, que hacían un balance y un resumen de lo que dejó este fin de semana. En la provincia el momento fue muy, pero muy positivo, del norte al sur, de este al oeste, para contarte que la cantidad de organizaciones que se dieron en cuanto a lo deportivo, por ejemplo, hubo en lo que es el Jaucanigás, en la isla La Fuente, en el complejo Gente del Agua, una carrera con 130 corredores de distintas provincias, que fue todo un éxito. En Florencia también un evento disfrutando del Jaucanigás. En Lehmann, acá muy cerca, 30.000 espectadores en la fiesta de la cultura y las colectividades, en Callastá, La Doma, el día de ayer, 4.000 espectadores. Esto habla que en el corredor de Ruta 1 hubo una ocupación cercana al 100%, en Elbecia y en Callastá el 90%, en San Javier el 100%. Y bueno, Santa Fe da cuenta que es una ciudad multicultural, que tiene eventos musicales, gastronómicos, deportivos, que congregan a muchas familias y que se disfruta mucho. Y de cara al verano, que es una época muy fuerte, en lo que son las fiestas regionales, sobre todo, ¿qué expectativas tienen? Altísimas, altísimas expectativas. Ya estamos teniendo confirmaciones de muchas organizaciones que se están dando y todo tiene que ver con la cultura, la astronomía, la música, la temporada de playa que ya dio su inicio, en todo lo que es el corredor del río Paraná, el río San Javier. Y nosotros creemos que va a ser muy positivo, porque hay un consumo que a lo mejor por personas se consume menos, porque entendemos el contexto económico, pero que sí se sale, se recorre, se disfruta, y eso es lo que uno aspira desde turismo de provincia. Realmente un balance sumamente positivo para nuestra ciudad de Santa Fe, motivado por el aniversario de la ciudad, donde ya arrancamos a mediados de la semana pasada, motivado también por la motonáutica, el concurso de motonáutica que comenzó el sábado y terminó el domingo, a donde más de 50 lanchas y 28 equipos nacionales e internacionales, motivado también fundamentalmente por la apertura de la temporada de playa, con playas totalmente renovadas, un parque del sur renovado, playas acondicionadas, pero hemos visto que los números, si vamos a los números, en cuanto a la capacidad hotelera, un 84% de capacidad hotelera ocupada, un monto consumido de turismo que se acerca a los 400 millones de pesos, lo cual nos trae casi, que seguimos consolidándonos Santa Fe como una ciudad de turismo receptivo en los fines de semana largo, y si lo hacemos en términos comparativos, crecimos un 12% respecto al fin de semana, al mismo fin de semana de noviembre del año pasado, con lo cual esto es pura y exclusivamente generar actividades para el turista y para el vecino, porque de eso se trata en la ciudad de Santa Fe.